¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Otro terremoto! Espero que Poli y Lila encuentren más Pokait del otro lado de la isla. Gracias por ayudarme, Rahim. Estoy emocionado de que la Pokait haya terminado en un lugar tan divertido. Mira, a tu alrededor. ¿Una piñata? ¡Esta aventura será genial! ¡Ja, ja, ja! No, Copo de Nieve. Es cumpleaños de tu hermano. Él romperá la piñata. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Acérquense todos! ¡Comencemos a disfrutar la fiesta de piñata! Todos cierren sus ojos y giren al mismo tiempo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡La Pokait! Es como mi libro de misterio favorito. ¡El Relicario perdido de Luxworth! ¡Podemos resolverlo! ¡Gran idea! ¡Vamos! ¿Shani? Era una fiesta de pingüinos perfectamente pacífica. Acompañada con la piñata de poca y perfecta. Fue rota muy joven. Un final agridulce para una celebración de cumpleaños. Tal vez puedes pasar a la parte donde buscan pistas. No se preocupe, mamá pingüino. Estamos en el caso. Una pista o un desfile de pistas. A este ladrón le gustan las golosinas. Y dejó un rastro muy dulce. ¡Oye, espera! ¡Eureka! Los pandas rojos aman la miel. ¿Y qué es tan dulce como la miel? Los caramelos. Traduce, panda rojo. ¿Dónde estabas durante la fiesta? Durmiendo y comiendo. Parece que este sospechoso solo es culpable de tener un día perfecto. Un callejón sin salida. Ay, ojalá pudiéramos ir con alguien que solo lo sabe todo. Sí. ¿Quién es alguien que lo sabe todo? ¡Las mamás! Parece que todos se están divirtiendo. Relájate, copo de nieve. Mamá está hablando con sus nuevos amigos. Lo siento, copo de nieve necesita un poco de atención extra en el cumpleaños de su hermano. Oye, copo de nieve. ¿Tienes... caramelo a la espalda? ¡Espera! ¡Regresa! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Es el fin del camino. Vas a ir directo a un tiempo fuera. Ahora tú tienes celos del castigo de tu hermano. Otro caso resuelto. Pan comido. Como quitarle un dulce... a un niño.